¿Qué te oculto? Eres la única persona sobre la paz de este mundo a la que jamás le he mentido, no he dicho nada, sabes, toda mi vida. Si no piensa, si no, a ver, dime, ¿qué te oculto? Yo acabo a las cuatro. Sí. Y si tengo que hacer las extras, las quiero cobrar. Te lo tienes todo arreglar. La semana que ve ya puedes signar el contracte. ¿El contrato? El contracte, el contrato, sí. No he firmado el contrato. ¿Y es pot saber per qué? El sueldo es muy poco. Pero la resta te la pago en negra. Primero tengo que trabajar sin papeles y ahora me quieres pagar en negro. Ya te explicaré esa situación más adelante. Ahora lo verdaderamente más importante es tratar de descifrar ese enigma oculto de tus ojos de montaña. O sea que estás buscando trabajo. Esta es una empresa seria. Y aquí no buscamos ineptos. Necesitamos gente cumplidora que trabaje de lunes a domingo 50 horas a la semana. Y que no se te ocurra pedir horas extras. Porque aquí no se las paga. Ni vacaciones, ni permisos para nada. Y por este trabajo recibirás un justo sueño. ...donde buscaba gente para limpiar árboles. ¿Qué tal? Ya. Si anoche no hubieras estado pintando con la cuadrilla de Roberto. Hubieras puesto más empeño para cambiar el turno aquí. Podrías haber sido tú igual. Yo ya tienes trabajo. A nosotros déjanos en paz. No debías haber puesto la denuncia. Pues yo creo que eso bien. Cuando sepan que hemos denunciado a la constructora, adiós a los trabajos. La policía me amenazó. Juraron que deportaría la mía y mi familia. Y esa mi mujer y mis hijos, cabrera. Sí, lo que oyes. Ya suspendió la boda. Ha dicho a mi hermana que no quiere casarse. Después de haberle traído del Ecuador. Eso no es razón para pegarle. Hombre, no sé si las cosas se pueden hablar. Es mi hermana. La he esperado durante muchos años. Y él, él es mi mejor amigo. La verdad que no sé qué hacer. Mira cara bonita. Tú me caes bien. No te busques problemas que no te corresponden. Puedes salir muy perjudicado. Así que hasta un lado. ¿Entendés que...? ¿Y qué se hace? Hacemos como si no ha pasado absolutamente nada. Periquita que no tengo tiempo para partirte de la puta madre, cabrón. Tengo que subir a mi vida. Que te diga, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Sabes lo que ocurre? Que ni siquiera sé qué es lo que está pasando. Aquí quien carajo hace las preguntas soy yo. ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo que te has metido en este problema o este negocio? Tienes que saber que en esta vida todo tiene un precio. ¡Eres un mierda! ¡Eh, eh, eh! ¡Quieta, quieta! ¡Julio! ¿Qué carajo? ¡Pasa, chucha! ¡Que no males nada! ¿Qué pasa, Edna? Que son tontos del culo. Bueno, ¿qué coño pasa aquí? ¿Eh? He conocido todo el proceso para poder beber ayahuasca. ¿Y quién es ese ángel? Es un especialista en medicina natural. ¡Qué bien, guaman! Sí, una especie de chamán moderno. ¿Qué te parece? ¿Sí? Te lo prometo. Estás quedando perfecta. No te muevas. ¡Gracias! 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 Soy Teddy Smith ¡Gracias! ¡Gracias!